Hoy les vamos a hablar de este personaje, Hurlish Harland. ¿Les suena? También es llamado por sus discípulos Gurudeva o Gurú Maharaj. Y su nombre espiritual es para Madhwati Swami. ¿Les suena más? La verdad es que seguramente la gran mayoría de ustedes no les dice nada de ese nombre. Pero resulta que para una comunidad de la que han hecho parte miles de personas, una comunidad Krishna, este señor representa o representó durante mucho tiempo la máxima autoridad. La celebridad más grande, el ser más preciado. Vamos a hablar de él porque ha sido acusado de violencia sexual por varias mujeres en distintos países. Aquí estuvimos investigando y pudimos confirmar que tiene por lo menos tres denuncias penales ante la Fiscalía de Colombia, otra ante las autoridades de Perú y según nuestras fuentes tiene otras dos en Ecuador. Además también hay un informe sobre delitos sexuales señalando lo presentado a TVPB en Estados Unidos. Aquí logramos hablar con cuatro mujeres de las que lo denunciaron. Carmen, Xiomara, Yadira Muñoz y Jennifer Coveña. Las tres primeras colombianas, la última peruana. Y los nombres de Carmen y Xiomara fueron cambiados para proteger su identidad. Ellas quieren romper el silencio por todas las demás que siguen hoy adentro de la comunidad Krishna, siguiendo a Harlan y corriendo peligro. Pues este señor, aunque ha ido perdiendo poder, está en Berlín, sigue dando conferencias y sigue dando conferencias y charlas que se transmiten a través de su página de Facebook que tiene miles de seguidores. Estamos conciencia y aquí trabajamos su conciencia si quieres. Si vienes a abrir la concha, yo hago una concha. Aquí es el sitio para trabajar nuestra conciencia. Y antes de que digan que eso es lo que pasa por no creer en el Dios cristiano, les recordamos aquí que varias veces hemos hablado de cómo sacerdotes católicos y un pastor cristiano han abusado del poder que tienen en esos contextos religiosos, aprovechándose de la fe de la gente para agredir sexualmente a las mujeres. Cambia la forma que toma Dios, pero el abuso de poder es el mismo. Este caso en eso es muy similar con la particularidad de que muy pocas personas conocen qué es la comunidad Krishna. Así que lo primero que tenemos que hacer para entender lo que vivieron ellas es empaparnos un poco de este universo. La imagen que yo tenía de los Krishna antes de que empezáramos a hacer la investigación para este video era la de unas personas muy hippies. De hecho, a mí de niña me encantaba el look porque se vestían muy ancho y muy colorido, como con unas túnicas y camisones largos. Y pasaban por el frente de mi casa en Cúcuta tocando panderetas y cantando. Bueno, pues tiene sentido que se vean hippies porque el gran boom de la filosofía Krishna es en los años 60. En pleno auge de los movimientos juveniles en contra de las guerras, de la guerra de Vietnam. Y pasaba una cosa con las y los jóvenes en esa época y es que así como hoy estamos mamados de la injusticia, de la pobreza, de la violencia policial, y salimos a las calles y marchamos. En esa época la juventud también estaba muy cansada, muy inconforme con la guerra, con el capitalismo. Y entonces empiezan a expresarse de muchas maneras. Algunos lo hacen a través del rock and roll, otros a través del punk, del grunge, otros a través del hippismo. También sucede una cosa en paralelo y es que la gente joven empieza a investigar por otras formas de entender el mundo. Necesitan algo distinto a la lógica gringa de comprar y vender para ser felices. Porque eso los estaba deprimiendo y haciendo añicos. Entonces descubren Oriente, leen, van a la India y así llegan a la religión Krishna, que para muchas personas es una filosofía. Y este modo de vida se deduce a muchísimas personas, incluidas varias celebridades. Quizás los Beatles fueron los más sonados. Entonces, los Krishna creen en Krishna, que es Dios. Un Dios hombre, normal, como en la mayoría de las religiones. Y tienen cuatro principios básicos. Ser vegetariano. Probablemente varios de los restaurantes vegetarianos que han visto por ahí pertenecen a los Krishna. No jugar juegos de azar. No consumir ni café, ni cigarrillos, ni licor, ni drogas porque consideran que eso es intoxicarse. No tener relaciones sexuales ilícitas, y en esto se parecen al cristianismo porque lo que dicen es que no se puede tener relaciones por fuera del matrimonio. Pues creen que es energía que pierdes que desperdicias. Además de esto, creen idealmente en una vida que prioriza el servicio a los demás. Lejos de lo que se considera mundano, como las compras. Pues todo eso te aleja de Krishna y por tanto de la paz, del balance espiritual. Practican algo que se llama bhakti-yoga o yoga del amor, yoga con fines espirituales. Y los Krishna que pasaban por mi casa eran calvos porque esta es una forma de mostrar el desapego con la vanidad. Y las mujeres llevan el pelo largo sin pintar, preferiblemente cubierto por razones similares. Todas estas cosas te acercan a Krishna y como ven, estar cerca de Krishna es lo más importante. Y a todas estas, ¿quiénes son los que están más cerca de Krishna? Los maestros o gurús, que son como los sacerdotes de esta religión. Es decir, manes como Urlich Harlen. Urlich Harlen, de 67 años, nació el 12 de octubre de 1953 en Alemania. A los 19 años fue formalmente iniciado como Hare Krishna. Ser iniciado a tomar iniciación es la forma oficial de ingresar a la comunidad. Es como el bautismo para la religión católica. Así como en el catolicismo solo puede bautizarte un sacerdote, en el mundo Krishna solo puede iniciarte el maestro espiritual o gurú. A Harlen lo inició el mismísimo creador del movimiento Krishna nacido en Calcuta. Cuando este señor se murió, se armó un verengenal internamente. El poder se dividió entre los súbditos y Harlen se ganó el respeto de muchas personas al mostrarse crítico con todo ese caos, pero sobre todo generaba mucho respeto desde el comienzo porque el man es un súbdito directo del mismo fundador. Así consiguió convertirse en un maestro gurú muy aclamado y creó su propia iglesia, la familia Brinda. Al volver... Es decir, que no puede tener relaciones sexuales porque debe canalizar toda esa energía en servir a Krishna. Harlen empezó a viajar por el mundo consiguiendo súbditos, cosa que se le ha dado bien, y en un punto llegó a tener más de 10.000 integrantes activos en su iglesia. Tanto así que las víctimas también recuerdan que aquí en Colombia hubo varias celebridades locales que iban a esta iglesia y que hace muchos años eran cercanas a este señor, como Héctor Buitrago de Aterciopelados o la banda Doctor Crápula. Vean, es que si ustedes hablan con sus seguidores, se van a dar cuenta de que hablan de él como si fuera un mismísimo dios en la tierra. La forma en la que yo hablo de Shakira se queda en pañales, casi casi como el mismísimo Krishna. Así ha logrado también acumular varias propiedades, según nos cuentan nuestras fuentes, propiedades que no están a nombre de él, pero están a nombre de la iglesia. Y en el registro de esta iglesia ante el Ministerio del Interior, él figura como su líder principal. Esto le brinda acceso privilegiado como un rey a todas sus instalaciones en distintos países del mundo. Y por eso las mujeres con las que hablamos dicen que ellas creen que hay víctimas en muchos más lugares, porque una de las características de este personaje es que anda viajando. En Colombia la familia Brinda tiene varios negocios. Restaurantes vegetarianos, la Academia de Yoga Inbound o Yoga Inbound Alliance, la Universidad de Sabiduría Ancestral, la Casa de la Sabiduría, un lugar donde venden cursos, talleres, fundó una editorial llamada Seba, en donde publica sus libros. Y tiene varios terrenos llamados ecualdeas en Colombia y América Latina. Que él mantenga tantas cosas y que la gente lo admire tanto no es de la nada. Está directamente relacionado con la cosmovisión Krishna y con las normas o estatutos que aparecen en los estatutos de la iglesia en Colombia. Todos los discípulos tienen que cumplir con lo siguiente. Deben acercarse al maestro y luego seguirlo. No se debe dejar al maestro sin pedir permiso. Deben pronunciar el nombre de su maestro siempre con respeto. No deben imitar la voz o las actividades del maestro. O sea que no se puede hacer lo más divertido en la vida, no se puede remedar al maestro. Aunque seas castigado, no debes dejar de ver a tu maestro como tu bien queriente. Si alguien más critica al maestro o a las escrituras, debes dejar ese lugar de inmediato. No se deben hacer juicios desagradables o reírse del maestro. No se le debe pisar la guirnalda, la cama, los zapatos. No se debe mostrar superioridad delante del maestro espiritual. Y el octavo punto es que no se deben dar órdenes al maestro espiritual, sino obedecerlos. Como habrán deducido hasta acá, los maestros Krishna, en su mayoría, son hombres. Como los sacerdotes católicos. Con esto, claro, hablemos de las denuncias de Yadira, Carmen, Xiomara y Jennifer. Identificamos cinco formas en las que Harlan les hizo mucho daño. Y a partir de acá, todo lo que les vamos a contar está totalmente basado en los testimonios de las mujeres. En primer lugar, este señor se aprovechaba del respeto que le tenía a todo el mundo para agredir sexualmente a las mujeres y pasar de agacho. A Carmen, en el 2014, le pidió que lo acompañara en un viaje a Europa. Eso significaba ir detrás de él, asistiendolo en todo. Cargarle una mochila, muy pesada, por cierto, incluso subiendo montañas. Y estar pendiente de él siempre. De hecho, eso era lo normal. El man nunca mueve un dedo. Siempre hay personas detrás de él que le cocinan la mejor comida, le lavan la ropa, le planchan, lo cuidan, le hacen masajes, le sirven agua. Todo bajo esa idea de que complacer al Guru es como complacer a Krishna. Mejor dicho, este tipo es un inútil. Según recuerda Carmen, en ese viaje Harlan empezó a tocarle la vagina en la parte de atrás de un carro. Era un trayecto en Bulgaria y en el carro iban varias personas. Esto se repitió varias veces, también en Bogotá, también en carros. Todo entre el 2015 y 2017. El tipo por lo general extendía la tela que le colgaba del cuello, tela en la que se viste porque representa su boto de celibato. Y con eso se tapaba las manos y la zona genital de ambos. A veces incluso aplastaba su pie contra el pie de Carmen. Haciéndole tanta fuerza que ella se sentía completamente disminuida. Y no fue la única. Yadira cuenta que a ella en enero del 2012. En un trayecto en Cartagena le hizo exactamente lo mismo. Luego esto escaló y en el 2016 en un trayecto en carro entre Manizales y Pereira. La tocó durante casi todo el recorrido. Le soltó el pantalón. Metió sus dedos en la vagina de ella y la hizo tocarlo hasta que él eyaculó. A Xiomara la llamó a su oficina y empezó a deslizarle la mano desde la espalda hasta la entrepierna. Xiomara pensó que él se había confundido. Ella se quedó petrificada y luego de unos segundos el manquito la mano. Después de esto en repetidas ocasiones la besaba. Le tocaba los genitales y los senos con fuerza. Y la ponía en repetidas ocasiones a que tocara los de él. También aprovechaba que estaba muy bien visto darle masajes durante los viajes para tocarlas. Como Harlan se cansaba, pobre, mandaba llamar a las mujeres para hacerse masajes. Ustedes lo veían a él como sentado así en un trono, en una silla gigante. Con la particularidad de que abajo se sentaban un poco de chicas. Que le masajeaban los pies mientras él les tocaba la cabeza. Lo que nos contaron algunas de las mujeres con las que hablamos. Es que él aprovechaba ese momento para tocarles el cuerpo indebidamente. A veces también pedía masajes más privados. Jennifer cuenta que una vez le pasó esto en Caracas. Le introdujo sus dedos en la vagina y la rasguñó. Todo esto delante de otra chica quien también estaba dándole el masaje. Y a quien también tocó, según cuenta Jennifer. Pero ella hizo como si nada. Jennifer recuerda que esto pasó en el 2016. Yadir a su vez cuenta que en un masaje que ella también le tocó hacerle. Él tenía la cabeza hacia ella y luego se giró. Y empezó a tocarle las piernas y la cintura. En ese momento la rodeó con sus brazos e intentaba jalarla hacia él. Aunque ella intentaba alejarla. Yadir a cuenta que otras dos chicas estaban ahí y que no se dieron cuenta o se hicieron las que no se daban cuenta. Como ven, la gente que estaba alrededor tenía esta misma actitud. Y las mujeres que entrevistamos lo que nos explican es que ellas creen que simplemente nadie se imaginaba, casi que ni siquiera ellas mismas, que él pudiera estar haciendo algo malo. Si es que era un devoto puro. Y es que de hecho bajo la doctrina Krishna, pensar más de él y mucho menos criticarlo es una ofensa. Y las ofensas si eres Krishna son de mucho cuidado porque traen tu muerte espiritual. Lo segundo que hacía era dividirlas para hacer de las suyas. Varias veces Carmen, Yadir, Asiomar y Jennifer notaban que él tenía comportamientos raros, similares a los que tenía con ellas, con otras chicas. Pero Harlan se las arreglaba para ponerlas en contra. Les decía que lo que pasaba es que esa otra estaba súper enamorada de él o que era una mala persona. Favorecía la una sobre la otra en ciertos contextos donde había gente mirando. Y luego al revés, como mostrando cierta predilección para generarles incomodidad. Dado que esa cercanía espiritual con el gurú era también vista por la comunidad. Como que si a ti el tipo te ponía la guirnalda que cargaba todo el tiempo para poder ir al baño porque no podía entrar al baño con esa guirnalda porque era sagrada y el baño no es sagrada. Como que si simplemente pasaba eso, ya todo el mundo te admiraba. Porque era como, wow, el gurú confía en ti para eso. Y además te parecía el tipo más noble del mundo, más bueno. El caso es que ese mostrar favoritismo por la una o la otra era utilizado para seguir cometiendo actos sexuales no consentidos, según denuncian las mujeres que entrevistamos. Porque simplemente, aunque a las mujeres no les gustaba lo que este hombre les estaba haciendo, pensaba que el problema eran ellas. Ellas o las otras de las que él hablaba mal, nunca él. Jennifer, por ejemplo, quien fue la primera en romper el silencio públicamente en un programa de televisión en Perú, ha sufrido y sigue sufriendo hoy muchas de las cosas que Harland se ha inventado sobre ella. Cuenta que todos sus amigos, que eran las personas de la comunidad, empezaron a decirle que ya no podían hablarle porque ella era una traicionera. Y que incluso se había hecho una reunión Krishna para inventarse un montón de mentiras sobre ella. Como que era ella quien se le había ofrecido a Harland. Que ella estaba traumatizada porque de niña su papá la había violado, lo que resultó ser falso. O que estaba casada con uno de los devotos de la corriente contraria a la de Harland, lo cual también resultó ser falso. Con todas estas mentiras manipulaba para hacerla sentir que la otra era la del problema. Y nunca él, el devoto puro, el perfecto. ¿Dividir Reinaraz? ¿Les suena familiar? A mí sí, me recuerda el ex de una amiga. La otra estrategia de este señor era hacerse la víctima para manipular y seguir cometiendo actos sexuales no consentidos, según denuncian las mujeres que entrevistamos. Eso aquí entre nos también me recuerda el ex de mi amiga. A Yadira y Xiomara les decían que ellas eran su única amiga, que confiaba completamente en ellas. Les decía como, oye, tú debes cuidar mi imagen. Lo que a ellas las hacía sentir completamente responsables, porque temían que si contaban lo que ellas estaban viviendo, serían ellas las responsables de que la gente perdiera su fe en Krishna. En el caso de Yadira, ella le pidió expresamente varias veces que no lo hiciera más, que no la tocara más. Él se lo prometía, pero a la siguiente oportunidad pasaba algo peor. A Carmen también le decía constantemente que él sufría mucho, que nadie lo entendía, que estaba muy cansado y que ella era la única en el mundo que podía entenderlo. Que él sufría una enorme carencia femenina por su voto de celibato, pero que en ella podía confiar porque ella era su amiga. De esa manera, al igual que Yadira, Carmen se sentía responsable por él y pensaba que debía protegerlo para que por un error no lo perdiera todo. Esa manipulación de años también hizo que ella guardara silencio por los presuntos abusos, incluso en el 2014, cuando en uno de los carros le pidió que le tocara el pene, lo mismo que le pasó a Yadira. O luego en el 2017, cuando en medio de esta manipulación la forzó a besarlo y le pasó la lengua por toda la cara. También las manipulaba económicamente y jugaba todo el tiempo al doble mensaje. A diferencia de las demás mujeres que entrevistamos, Yadira ya era profesional cuando llegó al mundo Krishna y entonces le pedía que le entregara propiedades y según ella, también en medio de esta manipulación terminó forzándola a ella y a su esposo a entregarle cuatro terrenos para construir la sede de la Universidad de Sabiduría Ancestral en Santa Marta. En el caso de Jennifer, Carmen y Xiomara coinciden en que trabajaban muchísimo, pero todo esto era visto como servicio, no era remunerado, a cambio del servicio tenían hospedaje, comida en las casas de los Krishna, pero el nivel de trabajo era impresionante. También cuentan que solo podían tener novios y el man lo aprobaba y para aprobarlo les analizaba las finanzas. A una expareja de Carmen le dijo expresamente que le tenía que pagar 10 mil dólares para poder casarse con ella. Obviamente Harlan jugaba todo el tiempo al doble mensaje. Por un lado jugaba a ser un papá, un padre que siempre quería lo mejor para sus hijas. Sus hijitas las llamaban y ellas a decir verdad lo respetaban como un padre. Imagínense que de repente esa figura paternal en quien confías tanto te agrede sexualmente. A Jennifer cuando le empezaron a crecer los senos y dejó de usar acostumbrador para empezar a usar brasier, las llamaba aparte y muy sutilmente empezaba como a preguntarle ¿qué es eso? Y luego las cosas seguían escalando. Con Xiomara a su vez, todo empezó con una tocadita en la cintura en unos termales. Al tipo le encantaban los termales y el agua. Y luego las cosas seguían escalando. Con Carmen y Yadira, todo comenzó con una tocadita en la espalda y luego las cosas seguían escalando. También decía que él se proponía reivindicar el rol de la mujer y que por eso las ponía como líderes de sus proyectos. El auténtico aliade, modo Krishna. Ya saben, el aliade. Este hombre que se hace pasar como un aliado de nuestra causa, pero que en realidad solamente usa esto como fachada para seguir lastimando a las mujeres y que nadie se dé cuenta. Un auténtico hipócrita. Si se fijan al final todo este aparente discurso de empoderamiento, en realidad era una manera de disfrazar la explotación laboral la que sometía a las mujeres. Y además era sobre todo a estas mujeres a las que les encomendaba proyectos grandes, como por ejemplo trabajar en la editorial, en donde publicaba sus libros, en donde trabajaron tanto Carmen como Xiomara y Jennifer. Además, a estas mujeres a las que ponía como líderes de sus proyectos eran las que por lo general terminaba abusando, porque pasaban mucho tiempo con él. Finalmente queremos mencionar la actitud más cruel en toda esta historia, la forma de hacer daño que quizás engloba todo lo que les hemos contado hasta acá. Y es que esta persona durante años se robaba la identidad de las mujeres para así tener el terreno abonado que le permitió cometer los actos sexuales no consentidos que ellas están denunciando hoy. Las cuatro mujeres que entrevistamos coinciden en que ellas empezaron a relacionarse con los Krishna muy jóvenes. ¿Por qué les parecía interesante su filosofía? En el caso de Jennifer, conoció a los Krishna siendo una niña de 11 años e hizo parte activa de la comunidad durante 18. Carmen por su lado cuenta que conoció a los Krishna que cuando ella estaba en la universidad reservamos el nombre de la institución por petición de ella. Estaba en un momento de muchas preguntas existenciales, de una búsqueda interna importante. Y ahí había un grupo de chicos que daba clases de yoga gratis. Esto le llamó la atención, empezó a participar cada vez más de la comunidad, les ayudaba con la olla comunitaria de comida vegetariana, hasta que tomó la decisión de iniciarse. Las cuatro mujeres con las que hablamos fueron iniciadas por Harlan. Y recuerden que para ser iniciada necesitas un guru. Y hay una cosa de esa iniciación que no les hemos contado. Y es que en el rito dejas de llamarte María Ángela y te nombran como el guru maestro quiero. Supuestamente él te entrega el nombre que él cree que va a guiar tu alma por el camino que es. El nombre además funciona como un recordatorio de que quienes se inician son los sirvientes del guru. Por eso los nombres de las mujeres siempre terminan en Devidasi. Y los de los hombres en Das, que significan sirvientes. Ellas nos cuentan que todo este simbolismo de la iniciación a la larga generó en ellas mucha dependencia psicológica, que con el cambio de nombre renunciaron a su identidad propia. Hoy todavía, ya lejos de ahí, se sienten raras de ser llamadas por sus nombres. Y siguen sintiendo temor de hacer actividades normales como tomarse un té, un café, porque esto ya no estaba permitido. Además, porque piensen que el cambio de los nombres solamente era un punto de partida y un acto simbólico. De ahí para allá, amparado en las creencias y en la fe, Harlan le dijo a Jennifer, por ejemplo, que ella no podía estudiar en la universidad porque eso no era bueno, ni tener un trabajo, porque tenía que dedicar su vida al servicio. Lo que la llevó a rechazar ofertas laborales que pudieron haber sido muy buenas para su vida. La misma historia vivió Xiomara, quien se entregó al servicio por completo, abandonando su vida, su familia y cualquier posibilidad laboral. Es que las cuatro coinciden en que en algún punto se tuvieron que alejar de sus familias porque ellas no hacían parte de los Krishna y a la larga él las terminaba presionando a tomar distancia. Y se demoraron tanto en identificar la violencia porque a la larga también tenían mucho miedo. Miedo de salir al mundo real o normal o como ellas lo llaman, el mundo material. Miedo de perder su espiritualidad o de recibir algún tipo de castigo. Entonces, recapitulando, las cuatro coinciden en que Harlan, por lo general, seguía el mismo modus operandi. Empezaba con tocaditas en el cuerpo, aparentemente sutiles, la espalda, la cintura. Así tanteaba el terreno para seguir escalando, hasta manipularlas para meterles el dedo en la boca, tocarlo a él o tocarlas a ellas en la vagina. Y aquí hay una cosa que es muy importante recordar. No todas las mujeres reaccionamos igual ante la violencia sexual. Muchas veces sentir miedo, quedarse petrificada, no decir nada, es la reacción. Y desde que empezaron a denunciar han escuchado comentarios en muchos lugares, incluidas en las autoridades competentes. Hay gente diciéndoles que ellas ya eran grandes, que eran profesionales, que por qué no se daban cuenta. Vean, nada tiene que ver los estudios con el nivel de vulnerabilidad que sentimos ante un episodio de violencia sexual. Hay mujeres que han sufrido violencia sexual y la han callado en todos los estratos y en todos los niveles académicos. Todas reaccionamos distinto porque somos distintas. Yo no tengo ni idea cómo reaccionaría ante una agresión sexual. Pero sin duda esto es probablemente lo que más miedo le tengo en la vida. Y por más de que una diga, ay no, yo creo que yo reaccionaría así o yo le patearía ya, no tenemos ni idea. Porque lo que hacemos cuando sentimos miedo es impredecible. Hoy para Carmen, Yadira, Jennifer y Xiomara sigue siendo un reto rehacer sus vidas. No solo por el trauma y el dolor que dejó en ellas la violencia sexual que denuncian, sino porque durante mucho tiempo estuvieron allí inmersas y es un reto reconectarse con ellas mismas. Aquí hemos dicho que la religión para muchísimas personas es importante, les da paz, les hace vivir vidas más felices. Por eso es tan cruel que hombres como Harlan se aprovechen de esto para lastimar mujeres. Mientras tanto, la justicia está dormida con los casos de violencia sexual en contextos religiosos. Y cada vez son más las mujeres que denuncian. Y aunque este es el verdadero problema, que estos hombres abusen de su poder y que la justicia no haga nada, aquí te daremos algunas recomendaciones para que prendas las alarmas si estás en contextos religiosos que lo ameritan. Cuando todo está muy centrado en una sola persona y esa persona es tratada como un dios, desconfía. Cuando te dicen o te sugieren que no está bien hablar con tu familia, desconfía. Cuando no hay espacio alguno para la crítica o los cuestionamientos a las personas que están más arriba, desconfía. Cuando te prohíben cosas que te gustan, que te hacen feliz, desconfía. Y recuerda siempre que no estás sola. Si has sido víctima de esta misma persona, las mujeres que entrevistamos crearon un correo en el que te puedes poner en contacto con ellas. Es este que sale aquí. Chao.